Ahorita los cambios, ahorita los cambios. Uy, otro macho pihualito. Pero este sí siento que lo gana Sólido Link. Lo puede extrapear muy bien con el forward tip. Las bombas lo puede desgardear muy fácil. El forward tip, de un golpe, tira ahí delante. ¿Qué es Javi, güey? ¿Qué Javi es Javi? No sé, cuando quieran. Yo creo que ya me voy, güey. Sí, piche tarde. Estoy bien piche tarde, güey. A ver, espero que no sea un stream family friendly. ¿Cambió? ¿Cambió? ¿Sí? ¿Los cambió? ¿Qué por qué? Ah, sí, es que... Lo apretaron en el botón. No, 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 no. Este macho sí lo veo bien para Link. Demasiado bien. ¿La cámara? ¿Dónde debes? ¿Sí? ¿La cámara está? ¿No? ¿Qué pasa con él? ¿No? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? ¿Digo, Bucker? No, sí tiró los malos. Pensé que no lo iba a alcanzar. Pensé que sí iba a estar muy alto. Pensé lo oyó muy bien de la bombita. Puedo haber matado. Uy, en Dash Attack Dice mucho que ya eran las plataformas Si ya no se si te alcanza Yo no sabía en este juego que si te alcanza Si no le iba a alcanzar No, casi Uy, el escudo Está dañado Mañana vas al escuelado También entra a las 6 de la mañana Pero ahora salgo no sentado Yo salgo a las 3 de la tarde ¿Hopro? No se mueve No se mueve con nada Tal vez si Está gastando mucho tiempo en que haya el powerfield Al migrante, tal vez debería tirarle el down smash Y de un golpe lo zapa Igual es rápido Creo que es tan rápido como el powerfield Mucho cuidado Si Si, el mismo error del powerfield Al migrante No respetó el No respetó el Arbol ¿El side D? Le dio tiempo con el down smash Le dio tiempo con el down smash Le dio tiempo con el down smash Mucho daño Muy fácil Otro que no respeta la llavecita tanto Está muy chido este stage para Pac-Man Por la Por la campanita que cubre bien las plataformas Y si si no empieza a tequear esos golpes Y otra vez lo que pasó con este Megarex Que no prestaba atención un poco al mejor Al bonus fruit Si al bonus fruit Yéndose por el hidrante mejor Cuidado, tiene que respetar la llave Si, casi le da Si una vez que Pac-Man tiene la llavecita Es muy difícil ganarle con proyectiles A un neutral Madre, dos, creo que fue mi simple Que casi seguro ¿Hidrante? Quetzalo está bien Y el offmash Si, muy bien por parte de Quetzalo Aprovechando ese momento Muy, muy bueno Y bueno amiguitos Nosotros ya nos vamos Nos dejamos con quienquiera que quiera castear Ahorita Chíganos en Twitter ArrobaMozonSSB Y también ArrobaIkerSSB Guión bajoSSB Nos darían un parísimo Pero bueno Nos dejamos con este emocionante match Buenas noches ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Hack-hack wins!